para comentarles a ustedes que la Secretaría de la Defensa Nacional colabora de manera decidida para el cuidado, la atención de la seguridad en las escuelas. Hoy que platicaba con el señor General Ibarra, que es el comandante de la 35 Zona Militar con influencia en Acapulco, en todo Acapulco, en su operativo traen alrededor de más de 600 escuelas atendidas. Y esto merece, por supuesto, el reconocimiento del gobierno del Estado. Muchas gracias, General. Gracias a la Defensa Nacional. Gobernador, buenos días. Informarle que vamos a entregar 325.294 paquetes escolares. ¿Cómo es? Así es. Son beneficiadas 4.142 escuelas con una inversión de más de 33 millones de pesos. Es lo que vamos a entregar a partir del día de hoy, señor. Quiero desearles mucho éxito.